Salen, pero desdoblándose, a protegernos, a ayudarnos, porque estamos siendo bombardeados todos los días, todos los días, por las proyecciones malignas, psicotrónicas, etc., que emanan de un centro en Chile. Eso viene, bueno, no lo voy a dar los nombres, porque para qué voy a dar los nombres de los edificios que están actuando en esa forma. Y ahora hemos llegado a la cosa más atroz de esos letreros, que nadie sabe lo que significan. Que CRK... Mensajes claves. Y esos son todos mensajes subliminales para idiotizar a nuestros habitantes, a nuestra gente que está muy idiotizada, la van a idiotizar más todos.